¡Dale, Joel! ¡Dale, dale! ¡Dale, Joel! 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 ¡Vuelve, Tiago, vuelve! ¡Vamos para arriba! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos Leona! ¡Vuelve! 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 le llevas el pinto a la boca y no la pinta Mati no te peguen tanto los tres ahí dale Matías dale voz eso está bien sale larga vamos a jugar de volar vamos a meter todo hermano Matías dale pues abren los tres Matías orden atras orden atras hermano y eso es esquina esquina mira Thiago Joan atento Joan y Matías no se me están tan allá Mati no se me están tan allá no se me están tan allá bueno Thiago dale Joan muy bien dale Joan dale tranquilo 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 mi amor hágale con todas Justin tranquilo juegue fútbol papi juegue fútbol vamos a vencer hagan el gol pues muchachos hagan el gol toca 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 suban dale Matías bueno y el profe porque salio solo con Joel adelante no yo no se dale tiene que ser los dos dos delanteros arriba 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 hay que meter delantero el profe ¡Dale, Joel! ¡Dale! A Joel solo ya no le rinde Claro, está muy solo ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vale, Ochoa! ¡Vale, vale! ¡Vamos, pues! ¡Vamos, vamos! ¡Joan y Tiago! ¡Joan y Tiago! ¡Eviten más goles, Tiago! ¡Bien, Joan! ¡Bien, Joan! ¡Bien! ¡Dale, Maja! ¡Dale, Maja! ¡Dale, Maja! ¡Mate, atento! ¡Medina con él! ¡Arquero, arquero! ¡Arquero! ¡Arquero! ¡Aquías, atrás! ¡Dale, Guay! ¡Dale, Guay! ¡Véalo ahí! ¡Dale! ¡Vealo ahí, bolcha! ¡Vealo ahí, bolcha a seguro! ¡Mati calmado! ¡Mati calmado! ¡Matí ahí, papi! ¡Ahí Matí ahí! ¡Ahí él! ¡No me preocupes! ¡Mati ahí! ¡Ahí él! Ya sabes, Matías, ya sabes, ya sabes, dale ¡Lonero, para la mitad, Lonero! ¡Lonero, para la mitad, Lonero! ¡Lonero, para la mitad, Lonero! ¡Larga, Tiago, larga! ¡Larga, Tiago, larga! ¡Lárgate, Lito! ¡Matías, vamos a ganar, Matías, vamos a ganar! ¡Larga, Matías, vamos a ganar, Matías, vamos a ganar, Matías, vamos a ganar! ¡Dale, Matías, dale! ¡Vamos! ¡� crateras que Tiago te la pasa! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos muertando! ¡Vamos muertando! ¡Vamos! ¡Vamos muertando! ¡Dale más allá! ¡Vamos, Ochoa! ¡Tiago, ahí fue, papi! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Está bien! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, Serepe, dale! ¡Mati, rebote! ¡Ahí está el gol, ahí está el gol! ¡Mati, rebote! ¡Mano! ¡Vamos! ¡Sobre, Matías! ¡Sobre! ¡Dale, Matías, dale! ¡Rápido, rápido, Matías! ¡Mati, rápido, Matías! ¡Mati, ese es el gol, Medi! ¡Mati, ese es el gol, Medi! ¡Tiago, metete allá! ¡Está el rebote, Tiago! ¡Metiste el rebote! ¡Ese es el gol, ese es el gol, Medi! ¡Dale, Serepe! ¡Mati, Pope! ¡Mati, Pope! ¡Mati, Pope! ¡Tiago, aquí más bien me estamos matando! que no metan con los niños, que no metan con los niños tampoco yo digo el que pelea que le saque roja está bien, está bien, está bien, dale, dale Mati, medio y Medina al lado Cobra negro, cobra negro, profe, negro Mati, vamos Ay no, ay no, no Arriba, arriba Mati, atento al rebote Mati rebote No se pegue Arquero Ábralo Mati, ábralo Viva Y en medio no hay nadie, fue Rápido Juan, rápido Juan Vamos muchachos, vamos, vamos Pero suban porque si no ¿Qué tal yo macho? Vamos Mati Vamos 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 Un poquito más Un poquito más Tranquilo Mati ¿Qué es eso? ¿La dónde? Dale 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 Pero ¿Qué quieres de arriba? Dale 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 Otra vez Mati, pedíla desde ahí ¿Eso es? Venga Más de Medina, tranquilo. Más de Medina, métala otra vez, Medina, métala. Buena, buena, buena.